Hija de entrenador rompe relación con futbolista del Barcelona. La hija de un famoso entrenador habría terminado su relación con un futbolista del Barcelona, así lo informó la prensa catalana. Asimismo, informan que la ruptura llega en un momento muy difícil, en lo personal para el jugador del conjunto azulgrana. Se trata de Cira Martínez, la bella hija de Luis Enrique, ex entrenador de la selección de España, que habría terminado su romance con el futbolista del Barcelona, Ferran Torres. Según informan desde España, Ferran Torres y Cira Martínez ya no son pareja y todo apunta a que la hija de Luis Enrique fue la que tomó la decisión de darle punto final a su relación. La pareja decidió darse un tiempo desde hace unos meses, ya que su situación no marchaba del todo bien. Lo quisieron volver a intentar, pero todo indica que el fin de su relación llegó. Así indicaron medios catalanes. Tras dos años juntos, el jugador azulgrana y la hija de Luis Enrique habrían acordado separar sus caminos. Medios como el diario Sport apuntan a que la ruptura llega en un momento muy difícil, en lo personal para el atacante del conjunto azulgrana. La separación habría sido totalmente inesperada para Ferran Torres, ya que Cira es quien habría determinado poner punto y final a todo. La pareja comenzó su romance cuando Ferran Torres militaba en el Manchester City. La pareja compartía fotos juntos habitualmente, sin embargo, desde hace varias semanas dejaron de hacerlo. La decisión de acabar con el noviazgo llega en una situación complicada para Ferran, ya que su futuro con el Barcelona aún es incierto. Pero todo parece indicar que saldrá en este mercado de fichajes. Los rumores de la separación llegaron desde el pasado abril, cuando ella celebró su cumpleaños, 23, sin rastro de Ferran.